¡Mmm! ¡Rayos! ¡Los he vuelto a perder! ¿No puede salir? ¿Y no podía fijarse dónde mordía? Entre tantas algarrobas cualquiera puede confundirse. ¡Mire Mortadelo! ¡Aquel tipo se lleva el cerdo Lucas! ¡Menudo hallazgo! ¡Cómo me voy a poner de jamón! Déjeme a mí. Hablaré con él y haré que nos lo devuelva. ¡Jefe! ¿No le ha convencido? ¡Qué va! ¡Es un tipo incapaz de mantener una conversación! Averigüe dónde esconde el cerdo y me lo viene a decir al despacho. De acuerdo, jefe. Voy tras él. ¡Ajá! Lo ha metido en su caja fuerte. Ahora me largo con todo sigilo. ¡Rayos! ¡He sido descubierto! ¡Rayos! ¿Qué hace usted en mi casa? ¡Nada! ¡Yo no! ¡Qué tortazo! ¡Mira que acertar en el semáforo! ¡Jefe! Lo ha metido en su caja fuerte y sé la clave. ¡Magnífico! ¡Ya podemos ir los dos a rescatarlo!